Bueno amigos, ya estamos de regreso con detalles mágicos, hoy con nuestra invitada Cuchitura Sofía, a ustedes les fascina todo lo que ella realiza, ya que es especialista en lazos, en moños, en cintillos, en todas esas cosas lindísimas para nuestra princesa, ¿sabes? Ahorita que digo moños, en Colombia le dicen esa palabra, moños, exactamente, entonces ya sabes, cuando te escriben la gente de Colombia y te preguntan por los moños, es lo que estás haciendo, los lazos, y al cintillo sé que le dicen tiene un nombre, Balaca, ah, si lo sabe, yo no sabía y entonces yo, pero que es Balaca, entonces me explicaron que era lo que se utilizaba para el cabello. Mira, aquí me trajiste unos modelos preciosos, cuéntame sobre todas estas figuras, bueno, que me imagino que las estás distribuyendo también. Sí. Cuéntame. Este, mira esta, esta es una belleza. Ay, preciosa. Es como la que le colocamos a nuestro lazo. Ajá. En cintillo, en pinza, en pares, como ustedes quieran. Ok. Estos ponquecitos. Ok. De todo, de todo un poco. Ok, bueno, tenemos una variedad completa. De princesa. Tienes esta princesita. Aquí tienes este, ¿cómo se llama la azulita? Cenicienta, Rapunzel, Frause, Elsa. Ok. También tengo a Ana, pero acá en este cuadro no lo tengo. Ok, perfecto. No la tengo puesta. Bueno, y aparte las que no son princesitas, que son las niñitas y que son bellísimas. Estas son colegiales. Ok, ¿cómo te las pueden pedir, Rosana? ¿Por docenas? Por docenas. ¿Sí? Por docenas individuales, como la persona lo necesita. Lo necesita. Ok, y bueno, entonces ustedes me imagino no solamente van a pedir los apliques, sino también aprovechan y piden todo lo que son las flores. Las chaviflor. ¿Qué otras cositas tienes? Las chaviflor. Tengo unas flores también que son unas flores pomposas. Acá no las tengo. Ok. Son parecidas a estas, que también las estoy distribuyendo a mercerías. Ay, qué bueno. Sí, tengo una muchacha de Maracaibo que se la distribuyen. Ajá. Ay, preciosa. Entonces, bueno, ya saben, y solamente la persona lo que tiene que hacer es pegarla. Lo que hace es colocarla. Hay otras chicas que me piden, déjame el centro solo. Ajá. O sea, que le de un espacio en el centro para ella colocarle estas perlas que están de moda también. Ajá. Ok. O cualquiera aplique. Ajá. O sea, tiene mucha variedad. Le puedes colocar marabú al lado, otra florecita al lado. De esta manera. Es cuestión de gusto. Sí, es cuestión de gusto como lo quiere la persona. Bueno, lo que quieran gastarle. Entonces, ya saben, mis amigos, a ponerse en contacto con Cuchitura Sofía. Ok. Seguimos con la explicación porque está excelente. Estamos recibiendo muchísimos mensajes de texto. Mi teléfono, 0414-240-5599. Y recuerden que yo tengo un WhatsApp. Sí, por casualidad ustedes me llaman. Este, el WhatsApp nos permite comunicarnos así yo esté en la China. ¿Cómo van a ser para agregarme al WhatsApp? Mi gente que me está viendo a través de internet o a través del canal de YouTube. Van a colocar más 58414-240-5599. O sigan el Facebook de detalles mágicos que ahí van a ver todas esas cosas lindísimas que se hacen en el programa. Ok. Seguimos. Ok. Continuamos a darle el doble a nuestra segunda lazada. ¿Verdad? Ok. Este, este lazo es sencillo. Es cuestión de práctica como dijo usted anteriormente. Continuamos. Amarramos bien. Aquí no me quedo. Estas son cuatro cortes de 10 centímetros. 10, 12, dependiendo de cómo ustedes quieran el largo de la lazada. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar un toque de silicón y lo colocamos. Un toque de silicón y lo pegamos. Ok. Perfecto. ¿Y en qué parte lo estás colocando? En el centro. Ah, aquí exactamente. En el centro. Ok. Un tantito. Ok. Perfecto. Y lo colocamos. Muy bien. Vamos a apretar un ratito. Vamos a colocar el otro con la lazada hacia este lado. Ok. Abrimos un poquito y lo metemos. Perfecto. Espero que ustedes lo estén viendo. Este, recuerden que lo más importante es tener una buena calidad cuando realizamos un proyecto. Rosana está dictando cursos y también ustedes pueden hacer contacto con ella a través de su Instagram. ¿Por qué? Porque por allí publica todas las fotos y les pasa también la información sobre los seminarios. Sí, igual las guías directamente a su correo. Ah, tienes guía. Sí. No me trajiste ninguna. Tienes que... No, ahí no te trajo. Ajá. Bueno, ya saben, también hay guías. ¿Y el kit que tú preparas? El kit con el CD también. Ok. Perfecto. Y te incluye el material. Bueno, entonces ya saben, pueden pedirle a nuestra amiga su kit de materiales para realizar la pieza. Miren esta belleza. Se parece, pero no es. ¿Es o no es? Miren, con una flor en la parte central. No, esto está lleno de detalles. Me encanta. Estas flores también las distribuyo. Ok. Perfecto. Son flores de gabardina. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Preguntan, ¿el hilo se ve? No, el hilo no se ve. Vamos a taparlo con un trocito de cinta número 2. Gros también. Igual, ustedes lo pueden trabajar en rasos. Ok. Cinta gros número 2. Número 2. Ok. ¿Cuántas más o menos utilizamos para tapar? Como 7 centímetros más o menos. 7, 8. Ok. ¿Ves que aquí le tapamos el centro? Ok. Perfecto. Muy bien. Ok. Pegamos. Ahí se está viendo. Perfecto. Sí. Mi pistola va dejando goticas por donde. Sí, eso siempre pasa. ¿Sabes que a veces la pistola pequeña no bota tanto como la pistola grande? Bueno, lógicamente la pistola grande calienta muchísimo más. Más rápido. Ajá. Pero voy a tener que agarrar el dato de la pequeña para ver. Sí. Ok. ¿Qué más? Quemas. Muy bien. Todo lo que... Ok. ¿Verdad? Va quedando de esta manera. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle el marabú en la parte de adentro. ¿Cuánto más o menos de marabú? Ya te digo. Déjame cortarlo y te digo. Ok. 10 centímetros. Ok. Perfecto. Muy bien. Vamos a colocarlo en forma de círculo. Colocamos sílico. Muy bien. Y lo pegamos. Ok. Ok. El marabú no tienes que estar pendiente cuando lo esté colocando, porque como son pelusitas, él tiende a despegarse, entonces yo voy pegando poco a poco. Ok. Yo voy, pego, espero que se seque un ratito. Muy bien. Y reviso. Muy bien. Ahí en el centro podemos colocarle, me dijiste, apliques, ¿qué otra cosa podemos usar? Epoxy. Epoxy. Ajá. ¿Tiene los Epoxy? Sí. ¿Sí? ¿Tienes para él? Sí, tengo a la venta. Ok. Eso es. Porque siempre la gente pregunta. Sí, yo le mando, como dice usted, por WhatsApp, la foto de lo que me estén pidiendo o de lo que tengo al momento. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Estoy verificando detalles, como Candice. Porque hay que pegarlo todo muy bien. Sí. Ajá. Acá falto. Bien. Y siempre deben tener muchísimo cuidado para que no se vayan a quemar, mis amigos. Sí, señor. Porque una de las cosas más fuertes es la quemadura con el silicón caliente. Sí. Guau. Ok. Que te quitas casi como que el pedazo de piel. Te ha pasado. Esa carita. Vamos a recordar. Exactamente. Esa carita es porque te ha pasado. Bueno. Ok. Este, nuestro aplique. Muy bien. Y se lo colocas. Sí. Directamente al aplique. Es muchísimo mejor, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero igual, como le estoy, le estaba diciendo, como son pelucitas, yo tengo que esperar que se seque y verificar si no se despegó la pelucita de aquí abajo. Entonces voy, voy sellando bien. Ok. Vamos a parar aquí un ratico. Ok. Son bellos, ¿verdad? Muy bien. Sí. Perfecto. A mí me encantan las masas flexibles. Es un mundo de fantasía. Sí. No, y se hacen cosas bellísimas. A mí también me gusta muchísimo. Recuerden, mis amigos, el teléfono de nuestra invitada del día de hoy, 044-808-15884. Y su Instagram, para todo lo que son los pedidos de las piezas que ustedes están viendo, es Cuchitura Sofía. Ustedes le escriben por allí y ella les va respondiendo, les va enviando las fotos de lo que ustedes necesitan. No solamente vende el producto elaborado, sino todos los materiales para realizar estos productos. Cintas, marabú, epoxi, flores, bueno, y también los cotillones, ¿no? Los bolsos. Este, exactamente. Ajá. Y los cotillones para las rifas, las sanducheras con el termo, de acuerdo al motivo de la fiesta. Ahora vamos a hablar de eso. Nos vamos un segundito a publicidad y ya regresamos con muchísimo más de Detalles Mágicos.